En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. En Pescadería Clara encontrarás la más amplia gama de productos Tupperware en Soria. Porque apostamos por el medio ambiente, por tu salud y por tu bolsillo. En Pescadería Clara ahorrarás llevándote tu compra en tus envases Tupperware libres de bisfenol. Recuerda, Pescadería Clara, jefa de grupo Tupperware en Soria. Teléfono 650 91 87 77 Mmm, algo se está cocinando. ¡Qué bien huele! Mejor sabrá. En breve, en Soria. Bar Restaurante Duero. 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 Bienvenidos a Soria TV y a nuestro espacio de motor. Hoy nos encontramos en el concesionario de Foruntoria en la compañía de, como siempre, Luis Caobet. Luis, ¿qué tal estamos? Adrián, ¿qué tal? Un placer. Para hablar del vehículo que tenemos junto a nosotros, una nueva versión que tenemos del Puma, en este caso la versión ST-Line X. Eso es. Estamos hablando del último modelo que ha salido en Ford. Entonces, esto también se traduce en lo último en tecnología, en seguridad, también en motorizaciones, como por ejemplo también las versiones microhíbridas que ya montamos en este nuevo Ford Puma, con el motor EcoBoost. El motor EcoBoost, recordamos, 8 años en Ford, 11 premios en 8 años, actualmente el mejor motor de menos de 150 caballos, que estoy hablando de la versión de 125, que le añadimos una batería de 48 voltios para que, así sea microhíbrido, conseguir el distintivo medioambiental pegatina Eco, que ahora ya ves que es muy importante, pues para según qué zonas, en qué ciudades poder entrar, incluso pagar menos impuestos, menos tasa de aparcamiento, etcétera, etcétera. Y también esta batería de 48 voltios lo que va a hacer es complementar al motor de combustión, va a ayudar en las arrancadas, salidas, aceleraciones, y de esta manera también va a reducir el consumo, por lo que también va a reducir las emisiones, ¿vale? Aparte de las versiones microhíbridas, también tenemos el motor EcoBoost con 125 caballos, la versión microhíbrida en 125 y 155 caballos, gasolina, turbo y microhíbrido, que esto es una muy buena idea, tanto por el distintivo medioambiental como para poder adelantar con seguridad y que además ahorremos combustible y tenga menos emisiones. También va a salir una versión diésel, lógicamente, el diésel no se va a acabar, no lo van a vetar, ni mucho menos, ni lo van a prohibir, ni a corto ni a medio plazo. Y es una muy buena solución para clientes que hacen 20-25.000 kilómetros anuales o más, ¿vale? Entonces, vamos a sacar un motor 1500 EcoBlue, motor también muy económico, muy eficiente, de 120 caballos. Ya probado y montado en el modelo de Ford Focus y en otros modelos. Aparte, sacaremos para verano una versión en gasolina y automática. También, pues, para la gente que le gusta el cambio automático, que también es una comodidad adicional, pues tenemos esta versión. En cuanto a cabados, hablamos de momento de tres cabados Titanium. Titanium ST-Line y ST-Line X. Ya partimos desde un nivel de equipamiento muy alto, porque Titanium ya es un acabado alto de gama, como puede ser llantas de 17 pulgadas, puede ser una pantalla táctil de 8 pulgadas con navegador incluido, con módem integrado en todas las versiones, lo que nos permite, gracias a la aplicación de Ford Pass, poder abrir y cerrar el coche con el móvil, poder ver dónde está aparcado, lo tenemos geolocalizado, incluso si aparcas en una ciudad diferente, el móvil te va a llevar hasta el coche. También el combustible, la autonomía con el combustible que llevas, la presión de los neumáticos, si hay cualquier alerta, anomalía en el coche o en el motor. Programar servicios, mantenimientos, hay directamente aquí a taller, incluso el móvil te va a avisar de cuando le tocan revisiones. Bueno, toda la información del coche en la palma de tu mano, que es lo importante. ¿Y en el interior qué nos encontramos, Luis? En el interior, pues si pasamos por aquí, vamos a ver detalles de calidad por todas partes. Este, además al ser un ST-Line X, destaca por una tapicería mixta de piel y de tela, las zonas de mayor apoyo, que serían las piernas y la espalda de tela, para evitar, pues eso, tanto con el frío como con el calor, que sea incómodo. Y esos embellecedores en piel, con la costura en rojo, con el volante cortado por debajo, microperforado por los lados para que no transpiren las manos, que está muy bien. Y además la imagen que da ese toque de deportividad, junto con los pedales y la palanca en aluminio. Un cuadro de mandos digital, que veremos a continuación, todo el cuenta kilómetros es digital. Entonces, además podemos cambiar la imagen, porque tenemos cinco modos de conducción. Normal, eco, para decir una conducción más económica, sport, una conducción más deportiva, resbaladizo, pues para lluvia, para nieve, para hielo, para barro y pista. Pues porque como también es un SUV, aunque sea deportivo, no deja de ser un SUV, también va un poquito más levantado y podemos meternos por unos caminos que con un turismo no podríamos. En este nuevo modelo de Ford, el nuevo Ford Puma, tenemos además una calidad de luz espectacular. De serie tenemos luz diurna LED, tanto delantera como trasera, que aparte también para que nos vean bien, cojamos el color del coche que cojamos, es una seña de identidad. También estéticamente va a quedar muy bonito con estas nuevas ópticas. Y también tenemos los faros full LED y los faros LED matriciales, que son totalmente automáticos, con función anti-eslumbramiento, que se van a regular según tu conducción, la velocidad, la climatología, lo que captan las cámaras delanteras, el reconocimiento ese de señal de tráfico, que también viene de serie. En cuanto a seguridad, 5 estrellas de seguridad 0 en CAP, que es lo máximo en Europa, que ya sabéis que es una referencia a tener en cuenta muy buena. Y nos han dado estas 5 estrellas, tanto por seguridad activa como pasiva. Es decir, tenemos ya de serie un frenado de post-impacto, que es muy interesante. Es decir, si por ejemplo vamos en carretera y nos golpean, vamos a clavar los 4 frenos automáticamente, el coche va a clavar esos 4 frenos automáticamente, para evitar o reducir un segundo impacto. De esta manera, reducimos en un tanto por ciento muy alto, un segundo impacto y un índice de sinestralidad mayor. Eso por un lado, también tenemos un asistente precolisión. El coche nos va a avisar si tenemos peligro de colisionar con el coche adelante, que es importante, con detector de peatones, de ciclistas, que también ya sabemos que cada vez hay más ciclistas en carretera y el tema de los peatones para la ciudad es muy interesante también. Nos va a avisar de todo este tipo de riesgos. El reconocimiento también de carriles, es decir, un avisador y asistente a mantenimiento de carril. ¿Cómo nos va a avisar? Vibrando el volante. Ya eliminan los pitidos, que son muy incómodos. Os va a avisar. Podemos graduar incluso la intensidad de vibración o sensibilidad de este sistema y también nos va a reconducir. Podemos configurarlo, personalizarlo, una cosa, otra, las dos, ninguna, lo que queramos. Más cosas importantes, yo creo que es esta llamada de emergencia al 112 que hace en caso de accidente. En cuanto tenemos un accidente, en cuanto salto a un airbag, hace una llamada a través del model incorporado, por lo que enseguida nos van a atender, van a mandar ambulancia, policía, bomberos, lo que haga que necesite. Este sistema es gratuito y funciona además en tu grupo, que es muy interesante. En cuanto a también los tamaños, las dimensiones y en este caso la capacidad que tenemos. Capacidad tanto en el interior como también en el maletero. Claro, aquí tenemos una plataforma muy ancha, una batalla muy ancha y muy larga. No tenemos unas medidas desbocadas, estamos hablando de un coche de 420, un compacto, pero que han aprovechado muy bien todo el tema del espacio, tanto interior como el del maletero, que ahora iremos porque el maletero es espectacular, es el maletero más grande del segmento, con 452 litros, pero también esta batalla que os comento, al separar las ruedas tanto en largo como en ancho, ese ancho de vía, se aprovecha mucho el espacio interiormente para un espacio entre piernas mayor que vehículos de la competencia y también tener un maletero enorme, ¿vale? Acompañadme. Aquí tenemos además el tema de la apertura sin llave o un portón eléctrico, que es muy cómodo. El maletero está ideado perfectamente, es imposible sacar mayor provecho de todo el espacio que tiene y de todas las configuraciones posibles. Aquí hablamos, para empezar, de una bandeja flexible que cuando cae el portón se va a adaptar a la carga para taparla y sujetarla. De esta manera podemos cargar a cualquier altura. Tenemos una bandeja que podemos esconder justo detrás de la segunda bancada de asientos para poder cargar el máximo espacio y no tener que estar dejando la bandeja en casa, en el maletero y nos ahorra esa incomodidad. Esta bandeja además la podemos colocar a dos alturas. Una altura más superior para tener un acceso más fácil a la compra, a las maletas o hacer un doble fondo en el maletero o un espacio total para poder tener mayor altura. Pero debajo de todo esto además tenemos una sorpresa. Tenemos el Megabox. El Megabox. ¿Qué es esto? Tenemos aquí una capacidad, para que os hagáis una idea, caben dos maletas de estas que no hay que facturar en los aeropuertos, pero incluso tenemos otra sorpresa que es un desagüe por si ponemos aquí una nevera, ropa mojada, animales, se quede todo perfectamente aislado, estanco, para no tener que estar poniendo accesorios adicionales o plásticos o tal. Todo viene perfectamente diseñado así, de serie, de fábrica. De esta manera nos da mucho juego el maletero. Ya os repito que esto es el maletero más randero del subsegmento con 452 litros. Incluso podría ser mayor, pero aquí tenemos el tema de la batería de 48 voltios porque es una versión microhíbrida. También tenemos una toma de 12 voltios en el maletero, con el tema de si conectamos cualquier dispositivo, como os comento, una neverita de campo o lo que sea, va todo perfectamente aislado. Y de esta manera tenemos un maletero perfecto. Además tenemos que hablar, como siempre, de las condiciones que nos ofrece Ford. Claro, recordamos Ford, llevamos trabajando la multiopción desde el año 93, creo que. Somos pioneros, os explico la multiopción. La multiopción es un sistema, es la mejor forma de comprar en Ford. Aparte de que tenemos un descuento bastante suculento, podemos hacerlo a varios plazos, dos, tres o cuatro años, y dentro de ese plazo, cuando cumpla ese plazo, dejamos un valor futuro pendiente, lo que nos permite tener una cuota más baja y dentro de esos dos, tres o cuatro años, decidir qué hacer con el coche. Quedárnoslo, cambiarlo o devolverlo. De esta manera tenemos todas las puertas abiertas de cara al futuro y también tenemos toda la flexibilidad de pago frente a ese valor futuro, en el caso de quedarte con el coche. Como siempre, Luis, lo mejor que podemos hacer es venir a Ford, venir a Grupo Untoria y conocer también este modelo, probarlo y sobre todo, cualquier duda que tengamos, Luis nos lo va a aclarar. Muy bien, Adriel. Como siempre, muchas gracias. A ti. Gracias.